Hay problemas, un viejo revelado aquí Río San Juan, vean, y no lo quieren dejar ir, vean Vean Vean, vean, vean bien Le quieren quitar su motor Río San Juan Río San Juan Esto es un atropello ¿Dónde? ¿Qué van a pasar? Mira, 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 ay, santísimo Ay, santísimo Ahora fue que andas al buzo fue Río San Juan Porque le quieren quitar su motor Solamente por eso Tremí policía, la guagua es policía Miren, miren, miren Me voy porque me están tocando cocina Gracias Se va a quedar con la llave, a favor Que les dije, para que no hay problema Repete el camino Repete la autoridad, jefe Repete la llave Repete la autoridad No, 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 me va a dar, yo también Také Pájame la llave, le dije Deja la llave, le dije Leo documento por favor Deja la llave, le dije Bajo la llave, la llave C-8 para la entrada de la mano. A mi no me pongas la mano. Documento. No me pongas la mano a mi. C-8. No me pongas la mano, le dije. C-8. C-8. Fíjate que tienes aquí. C-8. No me pongas la mano, le dije. C-8. 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 No me pongas la mano, le dije. C-8. Espérate, don. Este me toma no es tuyo. Los documentos, te estoy tranquilo, comando. Que no le dije que está... C-8. Tranquilo, don. Tranquilo. C-8. No, don. No, 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 no. Hay una esposa, ese, aquí. Hay una esposa, ese, hay que ponerse. No, no, no. Están equivocados conmigo ustedes. Están equivocados conmigo ustedes. Mi gente allá, mi gente allá, vengan, vengan. Que estábamos usando conmigo, la policía. C-8. No, 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 no. C-8. 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 A mi no me pongas la mano a ninguno de ustedes. C-8. 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 A mi no me pongas la mano a ninguno de ustedes. C-8. 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 Vengan en directo, vengan en directo que son abusadores. No, 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 permiso. Permiso, a mí no me pongan la mano. Es prohibido, ponme la mano a mí. Que soy prohibido. No, señor. El motor es mío. Agárralo el motor que no suena. Bájame la llave, mi favor. Dame la llave. No, no, no. No me pongan la mano que se me toque. Que no me pongan la mano, que no me pongan la mano. No, 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 no. No me pongan la mano a mí, ninguno. No, no, no. ¡C***! Que sea tranquilo. No me pongan la mano. A mí no me pongan la mano. Que sea tranquilo, cabrón. No me pongan la mano. No te voy a ir. Pero es una esposa jefe que vas a tener que esposarlo. No, no. A mí no pongan ustedes la mano. ¡Se bien! Llega aquí, se bien. Ustedes están abusando conmigo. Vengan mi gente allá. Vengan, vengan preparados. Estos abusadores están abusando conmigo. La policía aquí. Dime aquí, dice bien. Permiso, permiso. Hombre renuente. No quiere entregar su documento. No, 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 no. Abusadores, abusadores, venga uno a uno. Mirenlo ahí, mirenlo ahí. Está aquí, mira a la esposa aquí. No vamos a pasar. Está loco, el coño. Permiso, permiso. A la renuente ese no quiere entregar su documento. A mí no me pongan la mano. A mí no me pongan la mano. Tírala, caballero, tírala. Tírala, tírala. A mí no me pongan la mano. A mí no me pongan la mano. A mí no me pongan la mano. La ropa hay de Mariano Pérez. Póngsela. Claro, yo de hace rato le están diciendo. No, 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 no. No, 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 no.